Estos son unos cojines sublimados con diseños ecológicos de hojas que se están usando y podemos hacer el servicio completo, podemos hacer la sublimación de las telas con la confección y los rellenos para entregarle el producto terminado esto es sublimacionmedellin.com utilizar cualquier tipo de diseños, telas de muchísimas variedades, de todos los precios pero todo con máxima calidad y sin ningún tipo de mínimos